Última noticias en desarrollo de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Trump vuelve a ganar en los juzgados. Estará en las papeletas de las primarias en Michigan. Tras el fallo de Minnesota, un tribunal del estado rechaza que la decimocuarta enmienda inhabilite la candidatura del expresidente por los acontecimientos del 6 de enero. Un tribunal de Michigan falló que Donald Trump puede seguir adelante con su candidatura en las primarias republicanas de este estado, rechazando que la demanda de que la decimocuarta enmienda le descalificaría por un delito de insurrección debido a su presunta participación en los hechos del 6 de enero. La semana pasada, la Corte Suprema de Minnesota también permitió al expresidente ser incluido en las papeletas electorales para que los votantes conservadores puedan decidir si él será el cabeza de cartel del GOP en las presidenciales de 2024. Amigos esto es fantasías anticonstitucionales de izquierda, el portavoz de la campaña de Trump, Stephen Chung, celebró la sentencia, a la vez que calificaba las denuncias presentadas en este sentido como fantasías anticonstitucionales de la izquierda orquestadas por aliados adinerados de la campaña de Biden que pretenden entregar las elecciones a los tribunales y negar al pueblo estadounidense el derecho a elegir a su próximo presidente. El Tribunal Estatal de Michigan desestimó las impugnaciones restantes de la decimocuarta enmienda a la elegibilidad de la papeleta electoral del presidente Trump para 2024. Esta decisión sigue a la desestimación de ayer de una demanda en el condado de Wayne, mini desestimaciones anteriores en Minnesota y New Hampshire, así como la desestimación recomendada de una demanda similar en Carolina del Sur. Todos y cada uno de estos ridículos casos han perdido porque son fantasías izquierdistas anticonstitucionales orquestadas por aliados adinerados de la campaña de Biden que buscan entregar las elecciones a los tribunales y, negar al pueblo estadounidense el derecho a elegir a su próximo presidente. Mientras que la campaña Trump da la bienvenida a estas desestimaciones en Michigan y anticipa las futuras desestimaciones de los otros casos de la enmienda 14, estamos más enfocados en ganar una vez más el gran estado de Michigan y la reelección del presidente Trump el próximo año. Tras el fallo de Michigan, el equipo legal de Trump está pendiente del fallo sobre la demanda presentada también en base a la decimocuarta enmienda en Colorado, que no debería tardar en hacerse pública. Patriotas, Mike Johnson da su apoyo a Trump para las primarias republicanas. Así es Patriotas, el Speaker señaló en una entrevista en CNBC que tenemos que hacer de Biden un presidente de un solo mandato. A medida que se acercan las primarias republicanas, empiezan a conocerse los apoyos que reciben cada uno de los candidatos de sus compañeros de partido. El último en pronunciarse ha sido Mike Johnson. El presidente de la Cámara de Representantes dio su respaldo al expresidente Donald Trump de cara a la contienda preelectoral. Estoy totalmente a favor del presidente Trump. Espero que sea nuestro nominado, y tenemos que hacer de Biden un presidente de un solo mandato, dijo el Speaker durante una entrevista en el programa Squawk Box de CNBC. Además, se consideró como uno de los aliados más cercanos que tiene el expresidente dentro del Capitolio. En su intervención, Johnson aprovechó para elogiar a Trump por sus inamovibles opiniones sobre lo que sucedió en las últimas elecciones presidenciales. Le tomo la palabra, creo que él cree eso. Simplemente, sintió que lo habían engañado en esa elección. Y creo que esa es una de sus convicciones fundamentales, afirmó el presidente de la Cámara de Representantes. También alabó a Trump por sus años al frente de la Administración Federal, tuvo un primer mandato fenomenal. Esos primeros dos años, como todos saben, logramos las mayores cifras económicas en la historia del mundo, no solo del país, porque sus políticas funcionaron y estoy totalmente de acuerdo con el presidente Trump. Johnson no es el primer miembro destacado del Partido Republicano que muestra su respaldo a Trump para las primarias republicanas. Hace unos días, el senador Rex Gabb manifestó su firme apoyo al expresidente, como también hizo en agosto la gobernadora de Decora del Sur, Kristi Noam. También con base a este republicano te contamos que Johnson hace una victoria importante ya que pasa una ley de gasto para evitar el cierre del gobierno. La resolución del nuevo Speaker cuenta con el apoyo de la mayoría de los demócratas y republicanos, sin embargo, algunos representantes conservadores se opusieron por la falta de recortes. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, acaba de obtener su primera gran victoria como Speaker luego de que la Cámara Baja pasara su plan de resolución continua que evitará el cierre del gobierno si el Senado aprueba la ley. Se trata de un triunfo político de Johnson, pues el gobierno de Estados Unidos se quedaría sin dinero a las 12 y 1 de la mañana del sábado si el Congreso no actúa rápido. La aprobación en la Cámara Baja es una buena señal de que la ley llegará a buen puerto, pues los senadores de ambos partidos le han dado el visto bueno a la resolución. Sin embargo, más allá de la aprobación, el grupo más conservador de la Cámara Baja, el Freedom Caucus, anunció su oposición al proyecto de ley porque los recortes de gastos que pretendían no se realizarán y además no lograron incluir las medidas de seguridad fronteriza que buscaban. Si bien la aprobación de la resolución es una victoria para Johnson, la misma lo pone en una situación complicada, pues su antecesor, Caden McCarty, fue removido de su cargo debido a una votación de similares características. Los demócratas y los republicanos considerados moderados, en general, dieron con buenos ojos el plan de Johnson y se espera que el propio Joe Biden firme la ley si llega a su escritorio. De hecho, la resolución continua necesitaba de dos tercios de la Cámara para pasar al Senado y logró los votos necesarios, 336 votos a favor frente a los 95 en contra. En esta ocasión, la ley necesitó de una mayoría de dos tercios porque el partido de la mayoría, el GOP, no podía ponerse de acuerdo para aprobar una regla, que es una votación de procedimiento que allana el camino para que los proyectos de ley se aprueben con mayoría simple. Pero con el consenso bipartidista, los representantes más conservadores quedaron en fuera de juego. De acuerdo con la agencia Reuters, esta ley de gasto provisional prorrogaría la financiación del gobierno por un par de meses más, hasta inicios de 2024. Con esto, los representantes ganan un poco más de tiempo para diseñar los proyectos de ley de gasto más detallados que cubren sectores clave que van desde el ejército hasta la investigación científica. Ahora, el representante Johnson, que lleva apenas tres semanas en el cargo de Speaker, deberá cuidar muy bien sus pasos para seguir manteniendo el apoyo de todos los republicanos de la Cámara, desde los más conservadores hasta los más moderados. Por el momento, los legisladores de línea Dura no han hecho llamados para irse contra el Speaker. No es lo ideal, dijo el representante republicano Mike García sobre la resolución continua. Pero un cierre es un mundo mucho peor en el que está. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Gracias por ver el video.